Sonia ha anunciado al fin de manera oficial lo que ya era un secreto a voces, su nueva consola de sobremesa. Y para los que no tuvisteis ocasión de seguir la conferencia con la presentación, aquí os traemos un resumen con los detalles más importantes. El evento comenzó con la confirmación de la noticia que todos esperábamos, el anuncio oficial de PlayStation 4, si bien nos quedamos sin poder ver el diseño de la consola, que por ahora seguirá siendo un misterio. Lo que sí hemos visto en primicia ha sido el nuevo mando DualShock 4, que incorpora toda una serie de novedades. Una de las más llamativas, la incorporación de un touchpad en la parte superior con el que podremos interactuar de forma táctil con los juegos. Este mando DualShock también incorpora por primera vez un altavoz para escuchar sonidos desde el propio mando y un nuevo botón llamado Share, que nos permitirá grabar y hacer streaming de nuestras partidas en tiempo real. Además, también permite contactar con cualquiera de nuestros amigos vía online para poder comentar una partida juntos o para que nos ayude en directo a superar un juego mientras lo estamos jugando. Pero este nuevo mando no vendrá solo, ya que Sony también ha anunciado la nueva PlayStation Eye, una nueva cámara Dual con un ligero parecido a Kinect de Microsoft, que podrá reconocer la posición y el movimiento del DualShock 4, en lo que parece ser una evolución de la actual PlayStation 4. De igual forma, Sony también desveló algunas de las características que poseerá PlayStation 4, como por ejemplo, que a la hora de adquirir juegos digitales bastará con descargar solo una parte del mismo para que podamos empezar a jugar mientras el resto del contenido se sigue bajando. Además, también es posible disfrutar de juegos en la nube sin necesidad de descargarlos al disco duro. La consola apostará muy fuerte por el uso de las redes sociales y, de hecho, Sony aspira a que todos los usuarios usen sus nombres y fotos reales en su perfil de PlayStation, como hacen en redes sociales como Facebook, permitiéndonos también personalizar libremente la interfaz de la consola según nuestras preferencias. Pero sin duda, una de las mayores sorpresas ha sido la demostración en la que hemos podido ver cómo los juegos de PlayStation 4 se podrán jugar de forma remota desde la pantalla de PlayStation Vita, lo que nos permitirá disfrutar de ellos incluso aunque tengamos apagado nuestro televisor, algo muy similar a lo visto con la Wii U y su Gamepad, por lo que estamos convencidos que esta nueva posibilidad va a potenciar mucho las ventas de la PS Vita. Y eso no es todo, ya que PlayStation 4 también se podrá sincronizar con dispositivos iOS y Android para poder convertir la pantalla de un iPhone, un iPad o de cualquier otro móvil tableta en una segunda pantalla del juego. Una de las dudas acerca de PlayStation 4 era si en ella íbamos a poder jugar a los juegos de las anteriores PlayStation. Pues bien, Sony ha confirmado que sí existirá retrocompatibilidad, aunque no será física, sino que estará basada en la tecnología de juegos en la nube, por lo que todo apunta a que deberemos volver a comprar los títulos que ya tuviéramos adquiridos en las pasadas generaciones. Disipadas estas dudas, la conferencia se centró en lo que todos esperábamos ver, los juegos de la nueva consola y pudimos presenciar una espectacular demo de más de 7 minutos de Killzone Shadow Fall, el nuevo título de la desarrolladora guerrilla que hizo gala de unos impresionantes gráficos. Seguidamente pudimos ver algunas imágenes de DriveClub, un título de conducción que podría rivalizar con la mismísima saga Grand Turismo, ofreciéndonos un apartado visual sumamente realista, así como una gran interacción social. Asimismo, otro de los juegos que más acaparó nuestra atención fue Infamous Second Son, el salto de la exitosa saga de la desarrolladora Sucker Punch a PS4, si bien las imágenes que pudimos ver pertenecían en principio a escenas cinemáticas. A partir de ahí se siguieron anunciando más títulos que verán la luz en PS4, como The Witness, Destinity, Diablo 3 e incluso la confirmación de un nuevo Final Fantasy, aunque la que consiguió despertar mayor interés fue la compañía Capcom con el anuncio de Deep Down, un juego con un look muy similar al visto en títulos como Dark Souls, del que se mostró este prometedor trailer. Ya para terminar Ubisoft puso la guinda final en el evento desvelando un nuevo gameplay de Watch Dogs, un juego que ya fue presentado en el pasado E3 cuando se anunció para las plataformas actuales, mostrando ahora un aspecto aún mejor en su salto a PS4. Hasta aquí nuestro resumen de PlayStation Meeting, un evento que nos ha resuelto muchas dudas acerca de PS4, aunque también nos ha dejado otras en el aire como el poder conocer el diseño de la consola o el saber su fecha de lanzamiento y su precio de venta. Desde Sony aseguran que la consola podría llegar a las tiendas a finales de este mismo año, siendo posiblemente el próximo E3 de Los Ángeles cuando se hagan públicos estos y otros muchos detalles que aún están por desvelar. Quiero hacer una pequeña adición a la tiendas.